PING PONG Suscríbete ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se presan los pies Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan los zapatos Chumbalaca chumbalaca chumbalá Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un brinco ¿Pegan el qué? Chumbalaca chumbalaca chumbalá Chumbalaca chumbalaca chumbalá Cuando el reloj marca las seis Las calaveras suben al buey ¿Suben al qué? Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los qué? Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras tomen bizcocho ¿Somen el qué? Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras llegan en la nieve Cuando el reloj marca las diez Las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las once Las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca las doce Las calaveras nerviosas se ponen Cuando el reloj marca las once Las calaveras vuelven a su tumba ¡Chúbalaka, chúbalaka, chúbala! ¡Suscríbete!